Música Estas manos Estamos dando inicio en esta oportunidad Al tema titulado Justicia o Amor Yo quiero que busquen conmigo Jueces capítulo 6 Allí habla de un personaje llamado Gedeón Y el pueblo de Israel se había alejado de la fidelidad a Dios Y los madianitas los invadían y los oprimían El pueblo de Israel sembraba, cuidaba la tierra Esperaba la cosecha y cuando levantaba las cosechas Que eran principalmente dos La cosecha de trigo Y la cosecha de uvas Y cuando ellos levantaban la cosecha de trigo Guardaban el trigo en los graneros Y entonces los madianitas los invadían Los atacaban Y robaban el trigo del granero Y ellos quedaban sin nada de alimento Y les tocaba volver a sembrar La otra cosecha era la cosecha de uvas En aquellos tiempos no había refrigeradores Como tenemos hoy Así que ellos tomaban los grandes racimos de uvas Y los traían del campo Y los echaban en una piedra cóncava Que llamaban el lagar Eso tenía un canal, un tubo Y allí dos o tres israelitas que asignaban Se quitaban las sandalias Y se metían al lagar Y comenzaban a pisar las uvas Para hacer jugo de uva Esa era la licuadora de esa época Y hacían jugo de uva Pisando las uvas en el lagar El jugo de uva iba por el tubito Y llenaba entonces los toneles Yo doy gracias a Dios por la tecnología Gracias Señor Porque me permitiste nacer en el siglo XX Sin embargo les gustaba mucho el jugo de uva En aquella época Así que recogían el trigo ¿Y dónde lo guardaban? En graneros Y las uvas al lagar Pero los madianitas sabían Cuando el pueblo de Israel Había levantado las cosechas Y venían, atacaban y robaban Sea el trigo de los graneros O las uvas del lagar Gedeón Lo encontramos en el versículo 11 Jueces 6, 11 Y dice allí Y vino el ángel de Jehová De quien estábamos hablando ¿Cuándo? Ayer ¿Quién es el ángel de Jehová? El hijo de Dios Cristo mismo Pero en ese tiempo todavía No había tomado forma humana Era el comandante De los ejércitos celestiales Y él llega Y se le aparece a Gedeón Y dice Y vino el ángel de Jehová Y se sentó Debajo de la encina Una encina es un árbol Así que bien caluroso Y el ángel de Jehová Viene y se sienta Debajo del arbolito Con ese fresquito Que dan los árboles Se sentó bajo la encina Que está en Ofra La cual era de Joás A Bieserita Y su hijo Gedeón Estaba sacudiendo el trigo En el lagar Para esconderlo De los madianitas ¿Cómo así? ¿Por qué le tenía El trigo en el lagar? ¿Qué era lo que Acostumbraban echar en el lagar? Las uvas El trigo debía ir A los graneros Pero Gedeón dijo Si nos atacan Los madianitas Saben que es época De trigo Van a ir al granero Pues ellos nunca Se van a imaginar Que el trigo mío Lo tengo ese en el lagar Porque en el lagar Se guardan son las uvas Así que para esconderlo De los madianitas Gedeón fue Y llevó el trigo al lagar Y allí lo estaba sacudiendo Y el ángel de Jehová Se le apareció Y le dijo Jehová está contigo Varón esforzado Y valiente ¿Por qué el ángel de Jehová Le dice Jehová está contigo? Porque él es Jehová Y está con él Ahí frente a frente Jehová está contigo Varón esforzado Y valiente Lo saludó El hijo de Dios Estaba allí Ahora dice Gedeón Versículo 13 Leando conmigo Y Gedeón le respondió Ay Señor mío Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido Todo esto? ¿A quién le está diciendo eso? ¿Al propio qué? Al propio Jehová Ahí se lo está diciendo Pero Gedeón no sabía Que ese personaje Que estaba debajo del árbol Saludándolo Era el ángel de Jehová No sabía Así cuando dice Jehová está contigo Varón esforzado Y valiente Lo mire y dice Ay mi Señor Si Jehová estuviera con nosotros No estaríamos tan mal Mira Y dice Entonces ¿Por qué nos ha sobrevenido Todo esto? Y mire lo que le dice además ¿Y dónde están Todas sus maravillas? ¿A quién le está diciendo eso? A Jehová mismo ¿Y dónde están Todas sus maravillas? Que nuestros padres Nos han contado diciendo ¿No nos sacó Jehová de Egipto? ¿De qué maravillas Le habían hablado los padres? Que abrió el mar rojo en dos Que el río Nilo Lo volvió sangre Que cayeron plagas en Egipto Que cayó pan del cielo Que de la roca salió agua ¿Ah? ¿Dónde están esas maravillas? ¿Dónde está ese poder De nuestro Dios? ¿A quién le está diciendo eso? A él mismo Al mismo Dios Y mire lo que dice Ahora Jehová Nos ha Desamparado Y nos ha entregado En manos de los marianitas Yo quiero que se graben esto aquí Gedeón le dice A el ángel de Jehová Quejándose por la situación Y le dice Y ahora Jehová Nos ha Desamparado Repítanlo conmigo Jehová Nos ha Desamparado Eso le dijo Gedeón Al ángel de Jehová Y ahora Al final van a ver Por qué quise que repitieran La acusación de Gedeón Al ángel de Jehová De que Jehová Nos ha Desamparado Siguiente versículo El 14 Me llama la atención Como comienza el versículo 14 Y mirándolo ¿Quién? Está hablando con Dios En persona Y mirándolo Jehová le dijo Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel De mano de los marianitas No te envío yo Entonces Gedeón Responde Ay Señor mío ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia Es pobre en Manasés Y yo El menor de la casa De mi padre Ahí está pintado El Señor Jesús Mire ¿A quién escoge el Señor Siempre que necesita Una misión importante? Cuando necesitaba Un rey bueno para Israel ¿A quién escogió? Al menor Al más pequeño El que hacía los mandados ¿Ustedes hacen mandados? No Y siempre yo Todo yo Ahora le toca a él La vez pasada fui yo El de los mandados Pero sabe que el Señor Le gusta el de los mandados Esa buena voluntad Dice ese que yo necesito Y escogió a David Para ser el rey José Fue Dice la Biblia Que fue tenido en su vejez Por Jacob Y fue el que escogió el Señor Para ser El gran príncipe de Egipto Y ahora Gedeón dice Yo salvar a Israel Yo Mira De la tribu de Manasés Mi familia Es la más pobre Y entre mi familia Que es la más pobre Yo soy El menor Y el Señor dice Por eso es que te estoy escogiendo Pero Gedeón no sabe Entonces Jehová dijo Ciertamente yo estaré contigo Noten que Ya no dice El ángel de Jehová Sino ¿Quién? Jehová Noten que los relatos De la Biblia Donde hablan Del ángel de Jehová Después dicen Que es Jehová Y así habla con él Y Gedeón le dice Bueno Señor Hagamos una cosa Dame una señal De que tú has aparecido Delante de mí Dice De pronto este es un ángel Del cielo Un mensajero celestial Permíteme que te traiga Una ofrenda Y el ángel de Jehová Le dice Ok Dice bueno Espérame no te vayas Voy a la casa Voy a traer un cabrito Y panes Y todo No te vayas Y el ángel de Jehová Le dice Yo espero Y Gedeón Da media vuelta Y se fue corriendo Para la casa Se dio el lujo De dejar Esperando Debajo de un árbol Sentado ¿A quién? Al príncipe De los cielos Ahí lo dejó esperando Y Gedeón fue Buscó el cabrito Los panes Y los trajo Y dice que se los presentó Debajo del árbol Y el relato Aquí en jueces Dice En versículo 20 Entonces el ángel De Dios Noten que Primero dice El ángel de Jehová Jehová Mirándolo Jehová Ahora dice El ángel de Dios Porque son el mismo Entonces el ángel De Dios Versículo 20 Le dijo Toma la carne Los panes sin levadura Y ponlo sobre esta peña Y vierte el caldo Y el así lo hizo Y extendiendo El ángel de Jehová El báculo Que tenía en su mano Tocó con ella La punta La carne Los panes sin levadura Y subió fuego De la peña El cual consumió La carne Y los panes sin levadura Y el ángel De Jehová Desapareció De su vista No dice que se fue Solo Desapareció De su vista Porque los ángeles Pueden volverse ¿Qué? Invisibles Así que Gedeón Ya no lo vio Se volvió Invisible Y el fuego De la peña Consumía la ofrenda Y entonces cuando Gedeón Vio eso Cayó en cuenta De algo Versículo 22 Viendo entonces Gedeón Que era El ángel De Jehová Dijo Siempre se dan cuentas Al final Uy Era el ángel De Jehová Uy Como así Como no me di cuenta Antes Dice Que dijo Ay señor Jehová Que he visto Al ángel De Jehová Cara a cara ¿Cuál fue el susto Que le dio a Gedeón Por haberle visto La cara Al ángel De Jehová Porque se asustó Ay le vi la cara Señor le vi la cara Era el ángel De Jehová Es lo que le está diciendo Pero Jehová Que no se ha ido Está allí Solo que está invisible Le dice Paz A ti No tengas temor No morirás ¿Cuál era el temor De Gedeón Por haberle visto La cara Al ángel De Jehová Iba a morir ¿Por qué Gedeón Se asustó De que moriría Por haberle visto La cara Al ángel De Jehová Primero Gedeón Sabía que el ángel De Jehová Era Dios mismo Y la Biblia dice Que nadie puede Verle a Dios La cara Y seguir Viviendo Entonces Dijo Ay era el ángel De Jehová Me voy a morir ¿Se acuerdan Ayer cuando vimos De Manoa Le dijo a su mujer Ciertamente moriremos Porque a Dios Hemos visto Ahora la pregunta es ¿Por qué el temor De Manoa Y de Gedeón De que morirían Por haber visto Al ángel De Jehová Cara a cara Al fin no se murieron Porque Dios En la persona De su hijo Al tomar Forma De un ángel Como siglos después Tomaría forma De hombre Él estaba Velando su gloria Velando su gloria Y la gloria De un ángel No mata a nadie Es la gloria De Dios Es la que mata A los pecadores Pero Dios En la persona De su hijo Velando su gloria Toma forma De el ángel De Jehová Y puede hablar Con los pecadores Sin matarlos ¿Cómo creen Que Dios habló Con Adán y Eva Después de haber pecado Y no los fulminó? Porque quien estaba Hablando con Adán y Eva En el Edén Ese Jehová Era el hijo Aquí les voy a decir algo Y tienen que irlo A comprobar En sus Biblias El 99% De los textos Del Antiguo Testamento El 99% De las veces Que menciona A Jehová No es Jehová Padre Es Jehová Hijo Moisés Hablaba con Dios ¿Cómo? Cara a cara Como habla cualquiera Con su compañero Y no moría Pero un día Moisés dijo Ok señor Chévere hablar contigo Cara a cara Me gusta Chévere la confianza Que me has dado Pero Moisés Ahora le pide Algo más Moisés le pide a Dios Algo más Más allá Mira Me gusta lo de ver Hablar contigo Cara a cara Muéstrame Tu Gloria Entonces Dios le dijo Esa parte Si no te la puedo mostrar Pero Moisés Hablas conmigo Cara a cara Muéstrame Tu gloria Y Dios le dijo Nadie Puede ver Mi gloria Y seguir Viviendo ¿Por qué? Porque estamos en Pecado Y cuando estamos en pecado Si somos expuestos A la gloria de Dios Seríamos Fulminados Porque Dios es Fuego Consumidor Pero entonces ¿Por qué Moisés Hablaba con Dios Cara a cara Y no moría? Gedeón dijo El ángel de Jehová Voy a morir Pasa a ti No tengas temor No morirá No se murió Adán y Eva Ay fue que tuve miedo Porque la mujer ¿Acaso comiste del árbol? No que ella me engañó ¿Y por qué? Si ya habían pecado Y están hablando con Dios No se mueren Porque quien está hablando Con ellos Es Jehová Hijo Miguel Quien ya Velando su gloria Puede hablar Con el pecador Sin que el pecador Muera Siglos después Vela su gloria Y viene este mundo En forma Humana Hablo con Caifás Con Judas Con los sacerdotes Fariseos Y no mató a nadie Pero el día Que Cristo venga Por segunda vez Dicen los evangelios El Hijo del Hombre Vendrá En la gloria De su Padre Ahí viene Cristo Sin velar su gloria En la segunda venida Él va a venir Desplegando La gloria De su Padre Más te vale Que para ese día Te hayas desecho Con la ayuda Del Espíritu Santo De todo pecado Oculto Porque solo Permanecerán de pie Los que hayan Logrado la victoria Y hayan desterrado De su corazón Toda forma de pecado Y aquellos que no Dice Tesalonicense Serán consumidos Con el resplandor De su venida Porque ya no viene Velando más su gloria Esta vez viene En la gloria De su Padre Amén Entonces entendemos Por qué el temor De Gedeón Ay El ángel de Jehová Moriré Pero Jehová Que no se le dice Paz a ti Me llama la atención Ese saludo Del ángel de Jehová Paz a ti ¿Quién es el único Que encontramos En la Biblia Saludando De esa manera? Cuando es una sola persona Le dice Paz a ti Y cuando eran muchos Le decía Paz a vosotros ¿A quién es el que encontramos Saludando así? A Jesús Ese es su saludo característico Así que aquí está El ángel de Jehová Hablando con Gedeón Y notemos que cuando Gedeón le dijo Jehová nos ha desamparado Él le dice Dice la Biblia Y mirándolo Jehová Le dijo Ve con esta tu fuerza No te envío yo Hay otra aparición Del ángel de Jehová Una más Que está en Génesis 22 Y es bien importante Este pasaje Para poder Comprender más a fondo Esto de justicia O amor Génesis capítulo 22 Es el sacrificio De Isaac Génesis 22 El sacrificio De Isaac ¿Ya lo tiene? Y dice Dice el versículo 1 y 2 Aconteció después De estas cosas Que probó Dios A Abraham Y le dijo Abraham Y él respondió M aquí Y dijo Toma ahora A tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y ofrez Y vete a la tierra De Moriah Y ofrécelo allí En holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré Pregunto Según Génesis 22 1 y 2 ¿Quién le pidió A Abraham El sacrificio? ¿Quién se lo pidió? ¿Quién? Dios Ahí lo dice Y probó Dios A Abraham Y le dijo Abraham M aquí Y él dijo Ve y lleva Tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y ofrécelo ¿Está bien? ¿Quién pidió El sacrificio? Dios Él O él Ustedes saben Que Dios es Padre Hijo Y Espíritu Santo Un solo Dios Verdadero Ahí dice Y probó Dios a Abraham ¿Quién? El padre O Dios Hijo Notemos Que Abraham Bueno Abraham tuvo una lucha Impresionante Duró tres días Lloró de noche Oró Suplicó No durmió Le dio insomnio Tres días de camino Llegó al lugar Dio el paso De la fe Y dijo Bueno Si Dios me lo dio Cuando era imposible Que naciera Y me lo pide Que lo sacrifique Él me lo puede resucitar Porque él es el dador De la vida Y dio el paso Por fe Le creyó a Dios Ahora miren Lo que Ahora miren Quien detiene El sacrificio Ya vimos Quien lo pidió Lo pidió Dios Ahora vamos a ver Quien lo detiene Génesis 22 Del 10 al 13 Y extendió Abraham Su mano Y tomó el cuchillo Para degollar A su hijo Ya estaba sobre el altar De piedras Lo amarró Oró con él Se abrazaron Lloraron Volvieron a llorar Volvieron a abrazarse Volvieron a orar Hasta que Abraham Dijo Ok ya Y tomó el cuchillo Y cuando lo levantó Para degollar A su hijo Quien interviene Versículo 11 Entonces Quien El ángel De Jehová Hermanos y amigos El ángel De Jehová Esta casi que En cada Página De la Biblia Esta en todos lados Esta Hombro a hombro Con los patriarcas Con los profetas Con el pueblo de Israel Con sus reyes Con Salomón Con David Con todos Y hoy está con nosotros También porque Él prometió aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Que maravilloso Salvador tenemos Satanás no puede con él Este problema Que Satanás Ha organizado Para tenernos esclavos No le va a durar mucho Por eso dice la Biblia Que él sabe Que le queda Poco tiempo Él sabe Con quien está peleando Entonces Versículo 11 El ángel De Jehová Le dio voces Desde el cielo Y Abraham Tiene el cuchillo Listo para matar a Isaac Y cuando hace así El ángel De Jehová Quien es el ángel De Jehová Miguel Cristo Jesús El ángel de Jehová Le dio voces Desde el cielo Y le dijo Abraham Abraham Y él respondió Heme aquí Y dijo No extiendas Tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas nada Yo creo que en ese momento Isaac hizo así Por poco Ay ¿Por qué te demoraste tanto? Ya Ya venía el cuchillo Contra él Y el ángel de Jehová Dice Pare ahí Detente No extiendas Tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas nada Ahora miren Como habla el ángel De Jehová Porque ya Conozco Que temes A Dios Por cuanto no Me Rehusaste Tu hijo Tu único Ahora la pregunta es Quien pidió El sacrificio De Isaac Si el ángel De Jehová No es Dios Como debió decir Está Abraham Allí con Isaac El ángel De Jehová Está suspendido En el aire En medio De las nubes Y a más arriba Está Dios El padre Y el ángel De Jehová Debió decirle Abraham Abraham Ya no le hagas nada Al muchacho Ya conozco Que temes A Dios Por cuanto no Le Rehusaste A el Que te lo pidió El hijo El sacrificio Pero notemos Que el ángel De Jehová No dijo Por cuanto no Le A el Dijo fue Por cuanto no Me A mi Por cuanto no Me rehusaste De ese modo El ángel De Jehová Está confesando Que quien fue El que pidió El sacrificio El Y el es Dios Es el hijo Queridos amigos El hijo De Dios Amén Miren Que tan alto Estaba Que rango Ostentaba Que gloria Y poder Hay otro pasaje Que se los dejo De tarea Pero búsquenlo Cuando el rey Senaquerib De Asiria Quería destruir Jerusalén Y traía un ejército De más o menos Doscientos mil Soldados asirios Y dice la Biblia Que el profeta Isaías Le dijo al rey Así ha dicho Jehová Del rey Senaquerib No entrará En mi ciudad Ni una sola flecha Asiria Será disparada Dentro de mi ciudad Al amanecer No hubo ataque ¿Dónde está El ejército asirio? No venía Un grupito Salió de la muralla De Jerusalén Y fueron a donde Estaba el campamento Y dice la Biblia Que solo era Un campo de muertos Y la Biblia dice Que aquella noche Salió El ángel De Jehová Y mató Ciento Ochenta y cinco Mil Asirios ¿Y quién es el ángel De Jehová? Cuando él dice Que te va a defender Lo dice en serio ¿Por qué les estoy Mostrando todo esto? Porque siglos después Él vendría a este mundo Y cuatro soldados romanos Le agarrarían las manos Y se lo pondrían Sobre un madero Pondrían un clavo Como del grande De este micrófono Sobre la palma De su mano Tomarían unos martillos Grandes de hierro Y lo levantarían ¿Por qué Jesús No quitó la mano? Ah, es que se la tenían Agarrada Es que lo tenían Atado ¿Tú crees que por eso Fue que no quitó la mano? El que durante una sola noche Destruyó Ciento ochenta y cinco Mil asirios No quitó la mano De la cruz Porque se la tenían Agarrada cuatro hombres No Él no la quitó Porque no quiso Quitarla Porque él vino Con ese propósito Si él hubiera querido Zafarse de la cruz ¿Ustedes creen Que lo hubiera podido Haber hecho? Amén Porque él es poderoso En batalla Jehová de los ejércitos Poderoso en batalla Miren que tan poderoso En batalla es Yo les dije ayer Que si ustedes Se podían imaginar Al ángel A Cristo Quitándole las ruedas A un carro Y miren aquí En El libro de Éxodo Capítulo Éxodo capítulo trece Éxodo trece Veintiuno El pueblo de Israel Sale De Egipto Rumbo al desierto Rumbo a la libertad Más o menos Dos millones de personas Van caminando Detrás de Moisés El cual iba caminando Detrás De una nube De una columna De nube Y Éxodo Trece Veintiuno Dice Y Jehová Iba Delante De ellos De día En una columna De nube Para guiarlos Por el camino Y de noche En una columna De fuego Para alumbrarles A fin de que anduviesen De día Y de noche Quien iba adelante Jehová Pero es que tenemos Que Jehová es el padre Y Jehová es el hijo Pero ahora dice Que Jehová Que iba adelante Guiándolos Por el desierto De día Tomaba forma De Columna de nube Cuando atardecía Y el sol Se comenzaba a ocultar La columna de nube Se comenzaba A transformar En columna de fuego Así que Había un momento En que la columna Era medio De nube Medio De fuego Medio De nube Medio De fuego Después ya La columna Era más de fuego Que de nube Hasta que quedaba Toda de fuego Y durante toda la noche La columna Era de fuego Cuando rayaba el alba Y comenzaba a despuntar El sol La columna Que durante toda la noche Había sido de fuego Comenzaba a ser De fuego Medio De nube De fuego Medio De nube Medio De nube Medio De fuego Nube Nube Fuego Hasta que era más nube Que fuego Hasta que al amanecer Era totalmente nube Y ya no había fuego Y de día Era columna de nube De noche Era columna de fuego Pero quien era El que iba allí Jehová Está bien El Jehová de Gedeón El Jehová de Moisés El Jehová de Manoa El Jehová Que le dijo Ya no le hagas nada Al muchacho Ok Ahora mire Que sucede El ejército egipcio Aparece Con sus 600 carros Escogidos Y su caballería En persecución Contra dos millones De personas indefensas Con bebés Ancianitos Con vaquitas Con burritos Con camellos Iban era de trasteo Ellos no iban de pelea Y los van a matar Y dice que Dios le dice Bueno Moisés Levanta tu vara Divide el mar Y el mar lo abrió en dos Y el pueblo comenzó a entrar Ahora mire lo que dice El versículo 19 Éxodo 14 19 Y el ángel De Dios Que iba Delante Del campamento De Israel Y que era lo que iba Delante del campamento De Israel La columna De fuego Y de nube Que en el anterior Versículo dice Que era Jehová Ahora dice que es El ángel de Dios Es Cristo Es Cristo mismo Dice que se fue Y se puso atrás Voló por encima Del campamento Y boom Se puso a la retaguardia Así que quedó Dividiendo que los egipcios Que venían en carros Veloces Detenerlos Y que Israel A pie avanzara Lo más que pudiera Y dice ahí ese texto Que la nube Era luz Para Israel Y era oscuridad Para los egipcios Y durante toda la noche Nunca los egipcios Le dieron alcance A los hebreos Aunque los hebreos Iban a pie Pero luego Entran al mar rojo Dice el versículo 21 Éxodo 14, 21 Y extendió Moisés Su mano sobre el mar E hizo Jehová Que el mar se retirase Por ese o viento oriental Toda aquella noche Y volvió el mar en seco Y las aguas quedaron divididas Entonces los hijos de Israel Entraron por en medio Del mar en seco Teniendo las aguas Como muro A su derecha Y a su izquierda ¿Quién era el que abrió El mar rojo en dos? ¿Quién es? Cristo Siglos después Él viene a la tierra Y se queda dormido En una barca Y la barca sacudida Por una tempestad Impresionante Y él dormido Y los discípulos Maestro Nos hundimos Nos vas a dejar ahogar Sálvanos Y se levanta Jesús Muy cansado Había tenido un día Bien difícil Y ve lo que está pasando El viento Las olas grandísimas Y Jesús Desde la barca Dice al viento ¡Calla! Y al mar Enmudece Quedó el agua Como un espejo Ni olas Ni ondas Nada Una gran calma Y sabe que se preguntaron Los discípulos ¿Quién es este? Que aún el viento Y el mar Le obedecen Andaban con alguien Y no sabían Ni con quien Estaban andando Nuestro desconocimiento De nuestro Dios Nos hace Ni siquiera imaginar De lo que Él Es capaz Dice la Biblia En el versículo 23 Ahora viene la parte buena Éxodo 14 23 Y siguiéndolos Los egipcios Entraron Tras ellos En el mar Hasta la mitad Oye Que egipcios Tan Tan insistentes ¿No? Se metieron También por el El camino Con el mar abierto Y entraron En sus veloces carros Dándole latigazos A los caballos Las lanzas Al frente Los arqueros Listos Para que cuando apareciera El primer hebreo Matarlos Y dice que Dios Les permitió Entrar hasta donde Hasta la mitad Y cuando ya estaban Justo Pasando por en medio Del mar Dice Versículo 24 Aconteció A la vigilia De la mañana Por ahí Entre 3 de la mañana Y 6 de la mañana Que Jehová Miró El campamento De los egipcios Desde la columna De fuego Y nube Jehová ¿Cuál Jehová? Seamos conscientes ¿Cuál Jehová? Jehová que Hijo Cristo Desde la columna Mira para atrás Y ve a Faraón Que viene adelante Con toda su caballería En veloz persecución ¿Y sabe que hizo Cristo? ¿Ah? Y dice Y trastornó El campamento De los egipcios ¿Cómo lo trastornó? Versículo 25 Y quitó Las ruedas De sus carros Y los trastornó Gravemente Entonces Los egipcios Dijeron Huyamos De delante De Israel Porque Jehová Pelea por ellos Contra los egipcios Le quitó Las ruedas Así que yo me imagino Esos carros En persecución A velocidad Y de pronto Una rueda Salió para allá Y el carro Quedó así Atascado Ahí en la tierra Y los demás Tuvieron que parar Le pusieron la rueda Se le salió La del otro lado Ahora era otro carro Por allá Y los de atrás ¡Ey! ¿Qué pasó? Avancen ¿Quién está haciendo trancón? Tremendo trancón De 600 carros Allí en medio del mar Los caballos Las ruedas Se le caían solas Y cuando ellos Vieron en la que Estaban metidos Entonces el ángel De Jehová Le dice Moisés Levante la vara Sobre el mar Para que las aguas Vuelvan Sobre los egipcios Y se les vinieron Esas murallas Toneladas de agua ¿Quién le quitó Las ruedas A los carros De Faraón? Cristo El ángel De Jehová Miren Su poder Su majestad Su gloria Ahora que ya sabemos Qué tan alto estaba Ahora vamos a ver Hasta dónde bajó Por ti Y por mí Y vas a ver Por qué Él es Admirable Hay una Hay un pasaje Histórico Que Me llama mucho La atención Por la similitud Que tiene Con lo que estamos Estudiando Julio De Mil Ochocientos Y algo Batalla De Waterloo Los Prusianos Habían venido A auxiliar A los ingleses En aquella Batalla decisiva Si no detenían A Napoleón Bonaparte En esa batalla Ya nadie Podría detener A Napoleón El cual Iba ocupando Europa Más y más Hans Un joven De 22 años Estaba En las filas Del ejército Inglés En el campo De batalla En esas batallas De aquella época Eran cuerpo A cuerpo Se alineaban Los ejércitos Frente A frente Y cuando Sonaba El redoblante Y las Trompetas Los soldados Comenzaban A marchar Con la bayoneta Al frente Para encontrarse Con el enemigo Se disparaban A unas distancias Bien cerca Y luego Los que sobrevivían Con las bayonetas Peleaban Con sable Y con todo Pero lo interesante De ese tipo De batalla Era que A medida Que iban Marchando Les disparaban Desde el otro lado Con mosquetes Y con cañones Y la pólvora Estallaba A uno y otro lado Los soldados Que iban cayendo Herido Nadie Los levantaba Sus compañeros Seguían como si nada Lo han visto En las películas Se caían Y los soldados Los demás Seguían ¿Cuál era el sistema? Los heridos Quedaban allí Cuando la batalla Terminaba Si ganaban Ellos Ellos regresaban A recoger A los heridos Que hubieran sobrevivido Pero si perdían La batalla Los que vendrían No serían ellos Sino los enemigos A rematar A los que estuvieran Vivos Hans En los primeros Cien metros De avanzada Una bala Le dio en la pierna Y él cayó al suelo Él vio como Sus compañeros Pasaban por encima De él Y sonaba el redoblante Y todos marchaban Y Hans Ahí con ese dolor Impresionante Y luego comenzó A escuchar Que el sonido De la marcha El redoblante Y los disparos Iba siendo Un cada vez Más y más Y más lejano Y desaparecieron A cierta distancia En medio de la neblina El redoblante Se escuchaba Más lejano Los cañones Y las explosiones Más lejanas Y él quedó allí Comenzó a mirar A su alrededor Y vio Otros compañeros Allí tirados Se desmayó Se desmayó De repente Recobró el conocimiento Y se oían Los disparos Y el redoblante Más lejos Y de repente Vio Como en medio De la neblina Apareció Un soldado Que traía el uniforme Que él también llevaba Venían sin el quepis Una charretera Le colgaba De este lado Le faltaba una manga Traía la chaqueta Abierta y desarreglada La camisa por fuera Traía sangre por todos lados Y su arma a un lado Comenzó a agacharse Donde estaban los heridos Comenzó a buscar Quienes habían sobrevivido Y llegó donde estaba Hans Y lo levantó Y le dijo Compañero No te puedes morir Vamos a ganar esta batalla Resiste compañero Que la victoria es nuestra Lo levantó en sus hombros Y corrió con él Hasta un bosque cercano Y allí Buscó una piedra Lo recostó Arrancó la otra manga De su chaqueta Hizo unas tiras Y le aplicó Un torniquete a la pierna Le dijo Compañero No te mueras Tienes que vivir Para ver nuestra victoria Quédate aquí Aplícate el torniquete Y yo volveré por ti Resiste compañero Tomó su arma Y desapareció En medio de la neblina Comenzó a caer la noche Y los disparos Y las explosiones cesaron No se escuchó No se escuchó más nada A eso de las once De la noche Todo estaba oscuro Había neblina Y no se veían Ni siquiera las estrellas Y entonces Escuchó Hans Unos pasos Así Se oían Las pisadas En las hojas secas Y Hans Casi contenía La respiración Que tal que sean Los franceses Que nos vienen A rematar Y entonces Hans No decía nada Y pero escuchó Un susurro Un susurro Que decía Compañero Compañero Estás ahí Soy yo Y reconoció La voz de aquel soldado Dijo Si, si Aquí estoy Así que con la voz Lo fue guiando Y lo encontró En la oscuridad ¿Cómo está esa herida? Compañero No te mueras Vamos, vamos Te voy a llevar A donde están Las tiendas De los médicos De nuestros hospitales De campaña Y comenzó A llevarlo por el hombro Pero su herida En la pierna No le permitía Avanzar mucho Así que le dijo Compañero Venga que yo le Y lo alzó En los hombros Y comenzó A correr Con él En medio Del bosque Oscuro Corría Con este soldado En sus hombros Hans se volvió A desmayar Y cuando recobró El conocimiento Estaba en una camilla En una carpa Había médicos A su alrededor Lo estaban curando Y miró A este soldado Con la cara Un poco sucia Con su uniforme Desarreglado Y bastante despeinado Que le decía A los doctores Cuiden a este valiente Es mi compañero Se despidió Y se fue Ahí él duró Más o menos Una semana A la semana Llegó un correo La victoria Es nuestra Napoleón Bonaparte Ha sido derrotado En Waterloo Todos gritaban Y se abrazaban Llegó otro correo Todo el ejército Que participó En la batalla De Waterloo Derrotando a Napoleón Es citado Por el rey Y la reina En Londres En el patio De armas Del palacio Real Todos deben comparecer Porque van a ser Condecorados Así que llegó El día esperado Y ahí estaba El pueblo El patio de armas Adornado Con banderas Con heraldos Con todo Y el grupo De la victoria Estaban todos allí El que no tenía Vendado el brazo Tenía vendada la pierna El que no tenía Vendada la pierna Tenía vendada en la cabeza Pero estaban Con su uniforme de gala Unos con muletas Otros aquí Todos ahí Pero estaban ahí Porque iban a ser Condecorados El pueblo los aplaudía Habían logrado la victoria Los ingleses Pero Hans Con su pierna vendada Y una muleta Miraba hacia alrededor Buscando en las filas ¿A quién? A su compañero ¿Dónde está ese soldado Que me salvó la vida? Ese que me puso el torniquete Que me cargó por el bosque ¿Dónde está mi compañero? Y miraba las caras de todos Pero no los lograba ver Y comenzó a sentirse triste Miraba una y otra vez Y no aparecía Y Hans llegó a pensar Seguro murió Después que me dejó en el hospital Murió Que tristeza Que el valiente No esté aquí Y yo que fui herido En los primeros 100 metros Aquí estoy recibiendo Una medalla de condecoración Así que cada vez La tristeza Fue embargando más A Hans De repente Sonaron las trompetas Y apareció en el patio real Un carruaje Un carruaje dorado Tirado por 12 caballos Blancos Ahí venía el rey y la reina Hans Hans echó una última mirada Hacia atrás Para ver si Ya llegaba el momento La condecoración A ver si estaba Aquel soldado Y mientras tenía La mirada puesta Hacia atrás Escuchó frente a él Una voz familiar Que le decía Compañero Que alegría Que estés aquí Y Hans miró al frente Y ahí estaba En un caballo blanco Con escoltas a su alrededor Y con su uniforme de gala El príncipe heredero El hijo del rey Era el soldado Que lo había ayudado Hans ahora quedó estupefacto Que es el hijo del rey Era el que lo había cargado Y lo llamaba compañero Y sabe que Es que entre los ingleses Es una tradición Que cuando hay guerra Los príncipes van a la guerra En la guerra de las Malvinas Contra la Argentina El príncipe Andrés Fue derribado En su jet De la real fuerza aérea Cayó al océano En paracaídas Y duró 24 horas Flotando en el mar Mientras era rescatado Ellos van a la guerra Queridos amigos El príncipe heredero El hijo del rey celestial Ha estado con nosotros En el campo de batalla En cada episodio De la historia Del antiguo testamento Cada vez que ustedes Estén estudiando el antiguo testamento Y encuentren al ángel de Jehová Es Cristo Amén Pero Cristo No se quedó en el cielo Decidió venir a la tierra Tomar forma humana Y encontramos en la Biblia En el libro de Malaquías 3.1 Malaquías 3.1 He aquí yo envío Mi mensajero El cual preparará El camino Delante de mí ¿Quién está hablando ahí? Malaquías o Dios Y vendrá Súbitamente a su templo El Señor A quien vosotros buscáis El ángel del pacto A quien deseáis vosotros Y aquí viene A dicho Jehová De los ejércitos Dos puntos importantes De ese versículo Viene El Señor A quien vosotros buscáis El ángel del pacto A quien deseáis vosotros ¿Por qué lo llaman El ángel del pacto? Porque de miríadas Millares Y millones De ángeles en el cielo Uno Y solo uno Ha hecho pacto con nosotros El pacto de la salvación Él decidió dejar este lugar Para venir a este mundo A hacer un pacto Un canje Para salvarnos De esta situación Si fueran dos El ángel del pacto Y el Señor A quien vosotros buscáis Entonces el versículo diría Vienen En plural Pero si ustedes miran En Malaquías 3.1 Dice El Señor A quien vosotros buscáis El ángel del pacto A quien deseáis vosotros Y aquí Viene En singular Porque es uno Es Cristo Decide venir a este mundo Y cuando él vino a este mundo Note que él no vino Con la forma que tenía En el libro de Filipenses 2.5 al 8 Gracias Haya pues en vosotros El mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús El cual Siendo en forma De Dios Miguel es Quien es como Dios Siendo en forma De Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Lo que quiere decir Que él No se quedó En esta forma Sino que abandonó Este lugar Celestial Y se vino Para la tierra A ser un ser humano Como tú Y como yo Así como había estado Como un ángel Entre los ángeles Ahora viene a estar Como un hombre Entre los hombres Amén Y viene ahora A la guerra En la tierra Viene a territorio Enemigo Esto está plagado De demonios Ángeles Que lo odian Y sin embargo Vino en forma ¿Qué? Humana Por eso es que Cuando llega a este mundo Apenas siendo un bebé De menos de dos años Estos demonios Influyen en un hombre Llamado Herodes Que tenía sentimientos Luciferianos O sea Celos Envidia Odio Todo el que le quisiera Amenazar su alta posición Él lo mataba El mismo sentimiento De Lucifer Y ellos lo usan Para tratar de matar Al niño Al hijo de Dios Los demonios dijeron Miguel ya está en la tierra Hay que acabarlo Y esa fue la bienvenida Que le dieron Una matanza De niños En Belén Todos los niños De dos años para abajo Fueron muertos Para que allí muriera El hijo de Dios Por ahí pueden tener ustedes Una pequeña idea Del odio De Satanás Ahora bien En esa gran batalla Que se hace en la tierra Ya en el cielo No está Ni el arcángel Porque se vino Para la tierra A rescatarnos Y el querubín Grande Cubridor Tampoco Porque a él Lo expulsaron Así que quienes Quedaron al mando En el cielo De las huestes celestiales Fueron los querubines El arcángel Les dijo Señores Voy a la tierra A hacerle un mandado A mi padre Ya regreso Me demoro Más o menos Unos 33 años Les encargo Los ejércitos celestiales Si señor Así que los querubines Quedaron comandando Los ejércitos Mientras que el jefe Venía para acá Y así quedó El panorama En el cielo Ahora Miguel está en la tierra En forma humana Y Lucifer Buscándolo por cielo Tierra, mar y aire Y comienza la guerra Y ustedes pueden leer En los evangelios Las dificultades Que tuvo Jesús Como hombre Sus luchas Y todo lo que tuvo Que enfrentar Con fariseos Con saduceos Con herodianos Con doctores de la ley Y todas esas cosas Pero Me voy a ir a la parte final La parte importante de hoy Vámonos a la parte final Cómo Jesús resolvió Este problema ¿Cuál era el problema? Lucifer Acusa a Dios Ante el vasto universo Y ante las huestes celestiales Lucifer dice Dios A la manera como tú gobiernas Así no es Si yo acusara el trono Yo haría las cosas diferentes Y acusa a Dios Y por cuatro mil años Desde la época de Adán Hasta la venida de Jesús Lucifer Ha estado acusando a Dios De tirano Y de injusto Pero lo más terrible Es que Lanzó un plan Un plan Maestro Usó su sabiduría De querubín Grande cubridor Para poner a Dios En una especie De encrucijada ¿Y qué fue lo que él hizo? Yo le dije Que le iba a explicar Por qué no se fue Para todos estos planetas Por qué se tuvo que venir Para la tierra Yo quiero un niño Voluntario Una niña Ja 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 Valiente Hola ¿Cómo estás? Bien Párate de este ladito Tú me vas a ayudar En lo que queda del tema Faltan como Dos horas para terminar ¿Tú me ayudas? ¿Cómo te llamas? Andrea Ah, tú eres Andrea ¿Cuántos años tienes? Siete Siete Gracias Andrea Andrea, yo te voy a hacer Te voy a pedir que me ayudes Como un ejemplo Nomás ¿Oíste? Solo un ejemplo Andrea tiene siete años Resulta que Cuando Lucifer vino a esta tierra Él logró dominar al hombre Adán, Eva Y toda la raza La humanidad Pero la humanidad Es un concepto abstracto Sí, la humanidad Está perdida Todas esas cosas Pero vamos a poner Andrea Palpable y física Andrea es la humanidad Andrea de siete años Es la humanidad ¿Ustedes creen que a Andrea Le importa a Dios? ¿No saben? ¿Ustedes creen que a Andrea Le importa a Dios? Sí Sí le importa a Dios ¿Cuál fue el plan de Lucifer? Mire Lucifer Pecó En el cielo La Biblia dice en Ezequiel Profanaste tu santuario Y Pecaste ¿Sí? Lo dice Profanaste tu santuario Y pecaste Ahora ¿Qué es pecado? ¿Quién sabe? Infracción De la ley O sea Dios tiene una ley Infringir la ley Se llama pecado Y la paga del pecado Es La muerte Ahora Lucifer Pecó en el cielo Sí La Biblia dice en Ezequiel Profanaste tu santuario Y pecaste Por lo que yo te eché Del santo monte de Dios O querubín protector Ahora miren esto Lucifer Peca en el cielo Y hay dos consecuencias La primera Expulsado ¿Sí o no? Tuvo que ser expulsado Segunda consecuencia Y para siempre Dejarás De ser Ezequiel 28 19 Y para siempre Dejarás de ser En pocas palabras Lucifer La paga el pecado Es La muerte Tú vas a morir Vas a dejar de ser Por eso es que la Biblia Dice que el Satanás Sabe que le queda Poco tiempo Él sabe que va a morir Así que Lucifer Pecó en el cielo Primera consecuencia Lo botaron de allá Fue expulsado Segunda consecuencia Hay una sentencia De muerte Sobre su cabeza ¿Listo? Entonces Lucifer sale Y dice Ahora yo que hago Ah yo que hago Y dice Ay mire Quien está ya Andrea La humanidad Dice Ya sé lo que voy a hacer Con Dios Yo voy a hacer Que Andrea Haga Lo que yo hice Para que Dios Le tenga que hacer A Andrea Lo que me va a hacer A mí Ya saben Por qué escogió La tierra Yo voy a hacer Que Adán y Eva Pequen Para que Dios Le tenga que hacer A ellos Lo que me va a hacer A mí Ahora bien Adán y Eva Pecaron Consecuencias Primera Expulsión Fueron expulsados Del Edén Si Y segundo La paga el pecado Es la muerte Nos morimos Ahí están los cementerios Lucifer le dijo a Eva No moriréis Seréis como Dios Y Eva Je lo creyó Hoy Seis mil años después Ni somos como Dios Y si nos morimos La serpiente mintió Nos engañó Ahora bien Entonces Aquí está Andreita De siete años Hija de la raza humana De Adán y Eva Y aquí está Fuimos expulsados Y estamos en peligro de muerte ¿Cierto? Entonces Ahora ¿Cómo queda Dios? De Lucifer dice Ok Dios Y ahora ¿Cómo la ves? Yo pequé Me botaste Y voy a morir Listo Ella también pecó Tiene que morir Mátala Y si tú matas a Andrea Por esa ley Que tienes allá arriba Porque por la ley Haberla infringido Es que sale el pecado Ahora ¿Por qué Dios tiene una ley? ¿Ustedes se imaginan Un lugar sin ley? ¿Cómo sería un lugar sin ley? A ver Es un caos O sea Donde no hay ley No hay justicia En las vías públicas Para los carros Que van y vienen Para que no choquen ¿Cuál es la ley? ¿La ley del? Semáforo ¿Verdad? ¿Y qué significa el semáforo? Cuando está en verde Perdón Cuando está en rojo Pare Cuando está en verde Siga En amarillo Dele más rápido ¿No? Para que logre pasar No, no Amarillo significa prevención En Bogotá Mire lo que me sucedió Iba en un taxi Hacia un lugar Íbamos a dar una conferencia Y el taxi Íbamos muy rápido Le dije Señor Dele rápido Voy a llegar tarde Y yo en el taxi Iba mirando el tema Allí Repasando Y yo alcancé A alzar la vista Y vi el semáforo en verde Y yo seguí mirando mi tema Cuando de repente El taxi frenó bruscamente Yo me fui hacia adelante Contra el asiento delantero Y el carro hizo Y quedó así Y yo Y tremendo camión Pasó el camión Yo me quedé Dije Dios mío, gracias Yo le dije Señor Este El semáforo estaba en verde ¿Cierto? Y me dijo Sí señor El semáforo estaba en verde Entonces yo le dije O sea que usted llevaba la vía Me dijo Sí Yo llevaba la vía Pero él lleva la tractomula ¿Eh? La ley del más fuerte O sea ¿Eso es justo? No O sea Si se lograra Si se quita la ley Lo que hay en el universo Es que Caos Pero resulta que Mientras la ley exista Hay justicia Pero por haber infringido la ley Estamos en pecado Y la paga el pecado Es la muerte Entonces Dios le dice Satanás dice Ok Dios Mira Yo pequé Infringí la ley Ahí está tu ley Perfecto Sí, está bien Voy a morir Yo lo sé Pero mira Andrea también lo hizo Así que la tienes que matar A ella también Bien ¿Cómo resuelve Dios eso? ¿Está bien? Entonces Ahora Dios Hay una solución Para que no mates a Andrea Quita la ley Quita la ley Entonces Entonces el universo verá Que por perdonar a Andrea Y no matarla Eres amor Eres amor Pero al quitar la ley ¿Cómo queda el universo? No hay justicia Porque la primera injusticia sería Que Lucifer vuelve al cielo Porque Miren una cosa Cuando hay una ley Que condena algo Miren por ejemplo Cuántas personas hay En la cárcel Por delitos ¿Qué pasa si Se quita La ley De ese delito? Hacen la abolición De esa ley Y ya la anulan ¿Cierto? ¿Qué pasa con las personas Que están en la cárcel Cumpliendo una condena Por ese delito Que esa ley condenaba? ¿Qué le pasaría a ellos? Salen libres Desaparecida la ley Desaparece la Condena ¿Cierto? Andrea me mire Y si este para donde va Entonces el punto es este Lucifer Pecó Entonces dice Voy a hacer que Andrea Haga lo que yo hice Para que Dios le tenga que hacer A ella lo que me va a hacer a mí Ok Dios Ahí está tu ley Las infringimos los dos Vamos a morir Dos cosas Dios O eres justicia Y dejas tu ley Me matas a mí Pero ella también Tiene que morir Y al universo Le va a quedar muy difícil Creer que tú eres amor Después de haber visto Cómo dejaste a Andrea Cuando la mates Que Dios llegue y mata a Andrea La mata y la deja toda espichadita Y luego dice Dios Dios es amor Y el universo ¿Qué? ¿Eso es amor? No, eso no es amor Así que Dios Dejas la ley Eres justicia Pero debes matar a Andrea No eres amor O hagamos una cosa Para perdonar a Andrea Quitas la ley Entonces el universo verá Cuánto la amas Y por amarla Entonces Dios es amor Pero como quitaste la ley No eres justicia Así que por cuatro mil años Lucifer proclamó La acusación Dios O eres justicia O eres Amor Mírenlo aquí Ya voy a terminar Andrea No te preocupes Dios es justicia O amor Eso fue por cuatro mil años Pero aparece Cristo Viene Cristo a la tierra A hacer el plan de salvación Y mire lo que iba a pasar Hace dos mil años La humanidad se iba a acabar La Biblia habla De los tiempos de Cristo Como los postreros días En Hebreos 1.1 Dice Dios habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras A nuestros padres Por los profetas En estos postreros días Nos ha hablado por el Hijo Así que eran los postreros días Los días de Cristo Como Isaac Apenas siendo un jovencito Ya era su último día Lo iban a matar Iba a morir en el altar Pero que pasó con el sacrificio de Isaac Intervino el ángel de Jehová Y se le prolongó la vida a Isaac Isaac logró casarse Tener hijos Y todas esas cosas Andrea Es la humanidad El peso de la ley Iba a caer Sobre Andrea Porque la ley Reclama la sangre Del pecador Y entonces Viene el peso de la ley Cayendo, cayendo, cayendo Porque El que la hace La paga La paga el pecado Es que la muerte Y Andrea Y Andrea está ahí Va a morir Pero justo en ese momento Cuando el peso de la ley Está a punto De aplastar a Andrea Apareció Cristo Jesús ¿Y qué hizo? Le dijo Andrea Vete para donde tu mamá Y Andrea se fue libre Gracias Andreita Te puedes ir No te va a pasar nada Y Andrea se fue libre Y el lugar que estaba ocupando Andrea ¿Quién lo ocupó? Él la quitó a ella Y se metió a él Y el peso de la ley ¿Siguió qué? Cayendo, cayendo Y lo aplastó a él Y él murió En lugar de Andrea De siete años Amén Y el universo se queda mirando ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? ¿Qué fue eso? ¿Quedó la ley? Sí La ley quedó La ley ejecutó Su juicio Sigue la ley La ley Cristo no la quitó Dios es justicia Pero en lugar de castigar a Andrea Quitó a Andrea Y se puso él en su lugar Así que mientras Lucifer Proclamó por cuatro mil años Dios Tú eres justicia O amor En el monte Calvario Con los brazos abiertos Cristo proclamó al universo No Satanás Dios no es justicia o amor Dios es justicia Y amor Y las acusaciones de Satanás Quedaron sin piso Y de esa manera Cristo Nos salvó Y Cristo logró Tres cosas en la cruz Yo quiero que abran conmigo Sus Biblias en Colosenses Después de Filipenses Después de Filipenses viene Colosenses 2.15 Y despojando a los principados Y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz Eso lo vamos a explicar mañana ¿Qué significan esas tres cosas? Despojó a los principados Y a las potestades ¿Se acuerdan que ellos tenían el título de propiedad? De que eran nuestros dueños Cristo en la cruz Les quitó esa propiedad Ahora tú perteneces a Cristo Amén Porque fuiste comprado por Precio Despojó a los principados Y a las potestades Los exhibió públicamente Demostró ante el universo Quienes son ellos En la cruz Quedó claramente demostrada Quien es realmente Dios Y quien es realmente Satanás Amén Y triunfó sobre ellos en la cruz Ahora mire como quedó Cristo en la cruz Logró esto Queridos amigos Cristo en la cruz Logró abrir camino Logró abrir un camino Para todos aquellos Que querramos escapar Yo soy el camino La verdad y la vida Tú quieres volver a Dios El camino está abierto Amén Yo quiero decirles Que cuando yo tenía 17 años Estaba en el colegio En el grado 11 Durante todo el bachillerato En nuestro colegio En Barranquilla Un colegio de más de mil estudiantes Y nos daban cada año Lo que ellos llaman La semana de énfasis espiritual Y el pastor explicaba cosas Pero nosotros Hacíamos mucho desorden Lanzábamos avioncitos Jugábamos Triqui No poníamos cuidado Pero en el grado 11 Yo no sé qué pasó Recuerdo que fue agosto Del 77 Y yo entré al auditorio Y a los del grado 11 Nos pusieron adelante Porque éramos los que más mal Nos portábamos Y a los pequeñitos Los pusieron atrás Así que nos pusieron 11, 10, 9 Así Y yo estaba en la tercera fila Y yo sentí ese año Dije Oye Me graduó en tres meses Y yo no voy a saber Qué es lo que ese señor Decía todos los años ahí Este año No me voy a distraer Voy a poner cuidado Así que me puse a poner atención Lo que el pastor decía Y fue hasta agosto del 77 Que yo entendí Cómo Cristo es mi salvador Y el pastor preguntó El pastor Roberto Argel ¿Hay alguien Jóvenes Que son de Cristo? ¿Jóvenes cristianos? Y yo ahí en la tercera fila Mil estudiantes Y entonces yo iba a levantar la mano Sí, yo soy de Cristo Claro Primera también te dije Oh, oh Mis compañeros Le van a burlar de mí Me van a decir Aleluya Aleluya Así que yo no levanté la mano No, no me da miedo Se van a burlar Pero el pastor siguió hablando Y yo comencé a sentir algo Y era Negué a Jesús Negué a Jesús Y venía a mi mente el versículo El que me confiese delante de los hombres Yo le confesaré delante de mi padre Delante de los ángeles Y el que me niegue delante de los hombres Yo le negaré Uy señor Te negué como Pedro No te conozco No, no Yo no soy tuyo ¿Qué tal? Se van a burlar de mí No, no, no Así que negué a Jesús Y me arrepentí Le dije Dios mío Perdóname por haberte negado Te negué Me dio miedo Pero por favor Dame una nueva oportunidad Pregunta de nuevo Señor Pregunta Yo alzo la mano Señor Pregunta por favor Me pareció eterno Pero el pastor volvió a preguntar Y dijo Pregunta una vez más Aquí hay jóvenes De Cristo Jóvenes que dicen Yo soy cristiano Y yo dije Esta vez Y va la mano Al final Allá atrás No van a ver De quien es esa mano Solo se van a dar cuenta Unos cuantos por aquí Así que voy a levantar la mano Y cuando el pastor dijo Aquí hay jóvenes de Cristo Y yo fui a levantar la mano El pastor dijo Colóquense de pie Y yo No, de pie No, Señor La mano La mano No es que después de pie Me van a ver allá atrás Y el pastor decía Colóquense de pie Pero en ese momento Era el todo por el todo Yo le había pedido al Señor Otra oportunidad Y me la estaba dando Así que yo dije Voy con Cristo Venga lo que venga Y me puse de pie Y preciso Allá alrededor Mis compañeros comenzaron Bájenlo Aleluya No sé qué Y me jalaban por la ropa Así Y yo con las piernas Bien firme Y no me dejaba Que me sentaran Y me trataban de Y el pastor dijo Bueno Aquí hay unos cuantos Jóvenes valientes Y yo así Mirando al frente Dice Por lo menos No soy el único Hay otros Y qué susto Me temblaban las piernas Estaba frío Y el pastor dijo Estos jóvenes valientes Por favor Vengan aquí adelante Y yo No adelante No señor Era la mano No más Y que vengan aquí al frente Pero yo le había pedido Otra oportunidad al Señor Y el Señor me la estaba dando Bueno Eres mío No eres mío Decídete Y yo comencé a tratar De salir por la fila De mis compañeros Y mis compañeros ponían La pierna así Y decían No lo dejen salir No lo dejen salir Y yo tuve que hacer Mucha fuerza Mire salí con la camisa Por fuera Todo pero salí Y me paré al frente La plataforma Era para ese momento Mi estatura Era como así Yo tenía los zapatos Del pastor aquí Y yo miraba para arriba Y estaba allí no más Nos subimos Y yo miré hacia un ladito Y vi una compañera Y miré para éste Y vi dos Éramos cuatro no más En casi mil estudiantes Cuatro Y luego el pastor Roberto Argel dijo Estos jóvenes valientes Que han hecho su decisión Por Cristo Por favor Den la vuelta Y miren a sus compañeros No ya yo ahí sí Ya no Y yo decía Señor Era la mano No más Y entonces Volteamos a mirar Y claro Ahí está Mis compañeros Me hacían así Y claro Después en el salón De clase Me decían Aleluya Y todas esas cosas Pero desde entonces Tengo 26 años De ser Aleluya Amén Y comenzó Una nueva vida Para mí Tú Mira lo que Cristo Hizo por ti Es tu salvador Te quitó Y se puso Él Yo quiero preguntar En esta noche ¿Cuántos de ustedes Que están ahorita Mismo aquí Quieren en esta oportunidad Viniendo aquí A la plataforma Conmigo Para hacer una oración Donde le decimos Jesús Gracias por ser Mi salvador Pueden subir aquí Conmigo No hay problema Alguien dirá Tengo que ir hasta allá Déjame decirte Que desde más lejos Vino Cristo Y vino Fue a morir Tú solo tienes que venir De la banca A la plataforma Y eso A orar Es una oración De gratitud De decirle Jesús Yo no sabía esto Yo no sabía Cómo era esto De la salvación Pero ahora que lo sé Yo quiero decirte Gracias Por ser mi salvador